¿Cómo andás? Sabes que una de las preguntas que recibo muy a menudo es ¿cuál es el mejor procesador multi-efectos que existe en el mercado? Por calidad de audio, por cantidad de efectos, obvio, la gente quiere reducir su equipamiento al máximo, entonces buscan una unidad multi-efectos que haga absolutamente todo. Así que esto me pareció como un tema súper interesante para tratarlo en Respuestas en un Minuto. La respuesta es concisa y al pie. El mejor procesador multi-efectos que existe en el mercado hoy en día es el Eventide H9000. Ten en cuenta que este procesador incluye más de 1600 algoritmos. Esto quiere decir toda la historia de Eventide en solo dos unidades de rack, todos los efectos que te puedas imaginar con la mayor calidad de audio posible. Hablar de 1600 algoritmos no quiere decir 1600 efectos, quiere decir mucho más, porque un algoritmo de Eventide puede incluir varios efectos. El H9000 trabaja con cuatro procesadores quad-core, lo cual te permite utilizar hasta 16 algoritmos simultáneamente. Esto quiere decir mucho más efectos de lo que podés llegar a necesitar en una cadena de audio. La conectividad es increíble. Tenés entradas y salidas analógicas 8. Si te conectás por USB vas a tener 16 entradas y salidas. Recordá que podés usar este procesador con una interfaz de audio de altísimo nivel. Si utilizás conexión digital en cualquiera de sus formatos vas a tener 8 entradas y salidas. Además, el H9000 es expansible con tres tarjetas adicionales que le podés instalar en el panel trasero y cada una de estas tarjetas te brindan mayor conectividad y hasta 32 entradas y salidas adicionales. Para controlar este increíble procesador lo vas a poder hacer desde el panel frontal como cualquier Eventide o utilizar la aplicación exclusiva de software tanto para Mac o PC. Además, ten en cuenta que este procesador lo podés usar como un procesador común y corriente o como un plugin directamente desde tu Doh. El H9000 utiliza una matriz de ruteo, lo cual te permite conectar cualquier efecto a cualquier otro efecto, rutear la señal como se te antoje, cualquier cosa a cualquier lado. Y como si todo esto no fuese suficiente, el H9000 incluye conectividad inalámbrica por LAN o Wi-Fi. Y los únicos puntos negativos que tengo que mencionar es su altísimo costo y la dificultad en programación si no estás acostumbrado a utilizar procesadores Eventide. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, recordá compartir en tus redes sociales. Si todavía no lo hiciste, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita para enterarte de todas las novedades. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias!